La ley de Doulon y Petit Hasta el momento hemos empleado la técnica de Canisaro para calcular la masa relativa que es la misma masa molar si la multiplicamos por la constante de masa molar, un gramo sobre mol para elementos no metálicos fácilmente volatilizables es decir, que son gases o pueden formar gases fácilmente sin embargo, la mayoría de los elementos son metales no volatilizables mediante las tecnologías disponibles en la época de Canisaro así que debe emerger la pregunta ¿Cómo podemos calcular las masas molares o relativas de elementos no volatilizables? La respuesta es que eso se realiza por medio de la ley de Doulon y Petit la cual es una ley termodinámica propuesta en 1819 por los físicos franceses Pierre-Louis Doulon y Alexis Therese Petit la cual establece la expresión clásica para la capacidad calorífica específica molar de ciertos elementos químicos sin embargo, como otras expresiones que hemos visto como la ley de Avogadro o la ley de los gases ideales la forma original de la ley de Doulon y Petit es muy diferente de la forma moderna que es la que vamos a emplear en este curso de química general ya que esto no es un curso de historia de la química pero para poder entender cómo funciona la ley de Doulon y Petit debemos primero entender qué es la capacidad calorífica y tener en cuenta que tenemos tres escalas de medida de capacidad calorífica en términos generales la ley de Doulon y Petit indica que el producto el producto o multiplicación entre la masa molar o masa relativa y su capacidad calorífica es una constante la pregunta es ¿cuál de las capacidades caloríficas es la que debemos usar y en qué unidades? así que vamos a denunciar las tres capacidades caloríficas primero la capacidad calorífica simple o capacidad térmica símbolo C mayúscula que no se debe confundir con la concentración molar cuyo símbolo es una C minúscula esta es una propiedad física de la materia definida como la cantidad de calor que es una forma de energía que se le debe adicionar a cierta masa determinada de un material para producir un cambio unitario en su temperatura la unidad en el sistema internacional para la capacidad calorífica es julio sobre kelvin la capacidad calorífica es una propiedad extensiva pues entre más masa involucrada se requiere más calor para poder generar el mismo cambio de temperatura también debe tener en cuenta que como el tamaño del grado kelvin y el grado celsius es el mismo podemos realizar reemplazos de plumazo entre kelvin y celsius en esta unidad sin tener que hacer la suma de 273,15 es algo extraño y contraintuitivo pero es posible en este contexto la propiedad intensiva correspondiente es la capacidad calorífica específica en termodinámica la capacidad calorífica específica que vamos a simbolizar como C mayúscula P I de una sustancia es la capacidad calorífica de una muestra de una sustancia dividida por la masa de la muestra de manera informal es la cantidad de energía que debe agregarse en forma de calor a una unidad de masa de sustancia para provocar un aumento de una unidad de temperatura la unidad del sistema internacional para el calor específico es julio sobre kilogramo kelvin por ejemplo el calor necesario para elevar la temperatura de un kilogramo de agua en un grado kelvin o celsius es de 4184 julios por lo que la capacidad calorífica específica del agua es de 4184 julios sobre kilogramo kelvin la capacidad calorífica molar que simbolizaríamos como C mayúscula M minúscula sub I de una sustancia química es la cantidad de energía que debe agregarse en forma de calor a un mol de la sustancia para provocar un aumento de una unidad de temperatura celsius o kelvin alternativamente es la capacidad calorífica de una muestra de la sustancia dividida por la cantidad de sustancia de la muestra o también la capacidad calorífica específica de la sustancia multiplicada por su masa molar la unidad del sistema internacional para el calor específico molar es julio sobre kelvin mol de las tres escalas de capacidad calorífica dadas aquí la que vamos a emplear para la ley de Doulon y Petit será la capacidad calorífica específica y normalmente los libros de texto nos arrojarán nos arrojarán los problemas en calorías sobre gramo grado celsius pero deberá tener en cuenta que deberemos hacer la conversión a julio gramo kelvin como mínimo la forma moderna de la ley de Doulon y Petit se debe a una reinterpretación hecha a la luz de la teoría cinética de los gases y a trabajos de Albert Einstein siendo esta que la capacidad calorífica específica multiplicada por la masa molar es igual a tres veces la constante de los gases ideales adicionalmente debe tener en cuenta que la ley de Doulon y Petit no es tan precisa como la técnica de Canisaro para los gases sin embargo usada en conjunto con una ecuación auxiliar estequiométrica salida del radio estequiométrico permite aproximar el valor de masa molar lo cual a su vez permite manipular cualitativamente la ecuación estequiométrica para inferir la fórmula molecular de la sustancia problema y la verdadera masa molar del metal involucrado a pesar de su simplicidad la ley de Doulon y Petit ofrece una predicción bastante buena de la capacidad calorífica de muchos sólidos elementales con una estructura cristalina relativamente simple a altas temperaturas pero falla a temperatura ambiente para los átomos livianos fuertemente unidos entre sí como el berilio metálico y en el carbono en forma de diamante aquí predice capacidades caloríficas más altas de las que realmente se miden adicionalmente a temperaturas muy muy bajas llamadas criogénicas la ley de Doulon y Petit falla para todas las sustancias por lo tanto los diseños experimentales con la ley de Doulon y Petit deben realizarse a altas temperaturas ahora bien mencionamos que se requiere una ecuación estequiométrica auxiliar la cual puede obtenerse o de hecho ya la obtuvimos en su momento cuando discutimos la interpretación algebraica de la teoría atómica de Doulon pero vamos a asumir que usted es como yo y se nos olvida la ecuación ¿cómo volver a obtenerla? pues recuerde que nuestro objetivo no es memorizar algoritmos sino enseñar a razonar y deducir a partir de las leyes fundamentales de la química en primera instancia debemos tener en cuenta que la ley de Doulon y Petit aplica para reacciones de síntesis o descomposición de óxidos metálicos y por ende solo debemos analizar dos elementos pues son sustancias binarias un metal generalmente desconocido no volatilizable y el oxígeno del cual conocemos sus masas relativas y masas molares miremos el procedimiento bien entonces ¿cómo funciona la cosa? primero vamos a modelar el proceso químico es decir la síntesis o la descomposición de un óxido metálico vamos a modelar únicamente la descomposición ya que la síntesis aunque sería en el laboratorio un proceso opuesto en la matemática es la misma cosa así que tenemos tenemos un compuesto binario compuesto entre un metal desconocido que voy a denominar m y el oxígeno ambos forman una molécula y por ende van a tener subíndices o sea cantidades de átomos pero el punto es que yo desconozco esas cantidades de átomos en la fórmula molecular en la molécula pero puedo modelar ese valor como cualquier cantidad a para el metal y cualquier cantidad B para el oxígeno cuando descomponemos eso se van a formar dos elementos el oxígeno que va a formar su forma molecular y va a evaporarse del sistema y el metal que va a quedar en el recipiente sin embargo tenga en cuenta una cosa para simplificar específicamente la matemática vamos a ignorar la hipótesis de abogadro de los gases diatómicos vamos a asumir a priori o de manera arbitraria y de hecho de manera incorrecta que el oxígeno se forma de manera atómica porque eso simplifica la matemática así pues vamos a tener que se genera una cantidad A del metal más una cantidad B del oxígeno ambos modelados como monoatómicos el siguiente paso es tomar la ecuación estequiométrica fundamental para reacciones no reversibles que establece que el radio de cantidad de sustancia entre dos sustancias va a ser igual al radio estequiométrico o de números estequiométricos entre esas mismas sustancias lo siguiente que vamos a hacer es indicar que el elemento incógnita lo voy a asumir como el metal y el elemento dato lo voy a asumir como el oxígeno con esto puedo inferir que los números estequiométricos de metal y oxígeno son iguales a los subíndices de metal y oxígeno por lo tanto puedo igualar el radio estequiométrico como el radio de subíndices lo siguiente es que en el laboratorio yo no mido cantidades de sustancias moles yo mido masas u otras cosas en este caso masas así que lo que voy a hacer es convertir cantidad de sustancia a masa fácilmente aplicando definición de masa molar puedo decir que la cantidad de sustancia es igual a la masa dividido la masa molar en este caso del metal y para el oxígeno es lo mismo la cantidad de sustancia se puede reemplazar por el cociente entre su masa dividido su masa molar pero como esa masa molar quedaría dividiendo una división la puedo reescribir multiplicando esta es una de las dos ecuaciones estequiométricas auxiliares que emplearemos para los enunciados de la ley de Doulon y Petit pues nos permite obtener el cociente de subíndices y por lo tanto inferir una pareja de subíndices a una fórmula molecular o empírica de un óxido pero posteriormente cuando yo ya conozca el cociente de subíndices lo puedo reaplicar para recalcular la masa molar del metal por lo tanto voy a despejar la masa molar del metal pasándola a multiplicar y el cociente de subíndices al otro lado en sus operaciones opuestas es decir el subíndice del metal dividiendo y el subíndice del oxígeno multiplicando y expreso esto de manera elegante con lo cual estas serán las dos ecuaciones estequiométricas auxiliares aparte de la ley de Doulon y Petit para poder resolver un enunciado de ley de Doulon y Petit como en el siguiente ejemplo 5 gramos de un metal se combinan con oxígeno para dar 5,3708 gramos del óxido respectivo el calor específico del metal es 0,0570 caloría sobre grado celsius hallar la masa molar del metal teniendo en cuenta que una caloría es igual a 4,1868 julios y que un julio es igual a 0,00987 atmosfera litro lo primero que vamos a hacer es calcular la masa molar o peso relativo aproximado empleando la ley de Doulon y Petit que dice que la capacidad calorífica específica del metal por la masa molar del metal es igual a 3 veces la constante de los gases ideales despejamos la masa molar del metal que es lo que pretendo calcular pasando su capacidad calorífica específica a dividir teniendo en cuenta que esta masa molar que vamos a calcular en estos momentos es la masa molar , aproximada o imprecisa como conocemos la identidad del metal dejamos tal cual ese lado de la ecuación y comenzamos a reemplazar lo primero que vamos a reemplazar es la ley la constante de los gases ideales 0,08206 en unidades de atmósfera litro sobre mol kelvin el grado celsius se puede reemplazar aquí de plumazo por kelvin porque el tamaño de ambos grados es el mismo kelvin que divide una división kelvin que divide se cancela pero atmósfera litro y calorías no se me cancela tan fácilmente lo que podemos hacer aquí es reemplazar puedo reemplazar una caloría o el símbolo caloría por 4,1868 julios y a su vez puedo reemplazar un julio o el símbolo julio por 0,00987 atmósfera litro hecho esto atmósfera litro que divide y atmósfera litro que multiplica se cancela la unidad que queda es gramo dividiendo una división por lo tanto pasa a multiplicar y mol no lo afecta a nadie así que continúa dividiendo gramos sobre mol son unidades de masa molar justo la variable que pretendemos calcular y solo resta operar los valores así que sacamos la calculadora y es 3 por 0,08206 divido abro paréntesis 0,057 por 4,1868 por 0,00987 estos tres valores que estoy señalando son constantes por lo tanto no se emplean para hacer el cálculo de cifras significativas el dato real que nos dieron fue este de acá y tiene tres cifras significativas por lo tanto la respuesta va a estar dada en tres cifras significativas así que el resultado vamos a redondearlo a 105 gramos sobre mol esta sería la masa molar aproximada no la masa molar que nos piden hallar la verdadera ahora vamos a emplear esa masa molar aproximada en una de las formas de la ecuación estequiométrica que dedujimos anteriormente ahora vamos a a usar la primera forma de la ecuación estequiométrica auxiliar la del radio de subíndices al resolver esto voy a poder inferir un radio de subíndices que puede ser muchos pero generalmente escogemos el más simple entonces simplemente es aplicar vamos a buscar la masa del metal que es 5 gramos como tengo un cociente de variable semejante con unidad semejante el gramo se va a cancelar así que solo reemplazo 5 la masa del oxígeno no la da el enunciado directamente pero tengo la masa total del compuesto binario y la masa de uno de sus componentes así que al aplicar la ley de la conservación de la masa obtengo que si tomo la masa total y le resto la masa de uno de los componentes obtendré la masa del otro componente 0,3708 la masa molar del oxígeno es 16 gramos sobre mol pero como en este caso también tengo un cociente de variable semejante con unidad semejante solo tengo que reemplazar 16,0 la masa molar del metal va a ser la masa molar aproximada es decir estos 105 que calculamos anteriormente y realizamos la operación 5 por 16 divido abro paréntesis 0,3708 por 105 el resultado 2,05 si redondeamos esto a un valor entero entonces obtenemos un 2 y para que el fraccionario tenga sentido entonces eso implica necesariamente que la forma más simple es que tengamos un 2 multiplicando y un 1 dividiendo pero también podríamos tener una relación de 4 a 2 en la cual tengamos 4 átomos del metal multiplicando y 2 átomos del oxígeno dividiendo y así sucesivamente sin embargo por tradición simplemente tomamos la relación más simple es decir vamos a tener 2 átomos del metal multiplicando y un solo átomo del oxígeno dividiendo ya que podemos aproximar a números redondos las cantidades de átomos podemos tomar la segunda forma de la relación estequiométrica es decir en la cual tenemos despejada la masa molar del metal y volvemos a reemplazar casi los mismos datos la masa del metal 5 la masa del oxígeno 0,3708 el subíndice del oxígeno lo vamos a tomar como 1 y el subíndice del metal lo vamos a tomar como 2 y la masa molar del oxígeno 16,0 en unidades de gramos sobre mol y operamos 5 por 16 divido ahora paréntesis 0,3708 por 2 el resultado 107,87 alrededor de arlo a tres cifras significativas obtenemos 108 gramos sobre mol entonces ahora si tenemos la masa molar real no la masa molar aproximada del metal observe que la aproximada nos dio 105 gramos sobre mol mientras que la verdadera es 108 gramos sobre mol si buscamos en la tabla periódica un metal de 108 gramos sobre mol o en realidad de peso atómico 108 el resultado será plata por lo tanto podemos decir que se está usando la plata con masa de 108 masa molar 108 gramos sobre mol y que el óxido respectivo es dióxido monóxido de diplata porque tendríamos dos platas y un solo oxígeno en la fórmula más simple posible hay que tener en cuenta sin embargo que esta técnica no me permite saber si la fórmula de la sustancia que obtenemos es esa u otras más complejas pero lo que si nos permite es obtener la masa molar o la masa relativa del metal involucrado que es el objeto o pregunta de este enunciado aunque las ecuaciones que hemos empleado están dadas en sus formas modernas los conceptos y los procedimientos aritméticos podían hacerse en la época de Canisaro Berselius y compañía por lo tanto podemos ver que a través de medidas simples de masa y capacidades caloríficas con la tecnología de la época era posible establecer medidas bastante precisas de las masas relativas y lo que conoceríamos actualmente como las masas molares de los elementos estableciendo las listas de pesos atómicos o masas atómicas que de hecho serían empleadas por Mendeleev para crear las primeras tablas periódicas junto con la ley periódica de la repetición de las propiedades químicas de las sustancias bien eso es todo por el momento en la siguiente lección analizaremos el análisis de composición porcentual a través de las ecuaciones estequiométricas que hemos venido empleando hasta este momento bien eso es todo si les gustó el vídeo no olviden suscribirse darle like y especialmente compartirlo eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad unidad